que son los que hacen el límite activo que también contiene, que se llama Auxilia Night Reset y ahora le agregamos té verde, té verde pero no como el té verde que te tomas en tu tecito de la noche es un, igual que el rocolibro, romero o frijol negro, es biotecnología, nanotecnología que va a llegar al interior de tus células ¿cuál es la idea que queremos generar? no queremos cosas muy complicadas, cosas simples queremos que pierdas un kilo de grasa, esto es un kilo de grasa, esto es un kilo de grasa fíjense el volumen que ocupa, imagínense que todos perdamos un kilo de grasa la verdad las personas estamos obsesionadas, bueno yo no todavía pero muchas personas están obsesionadas por el tema del peso entonces se pesan y dicen, ya peso más, ya peso 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos más y generalmente no nos detenemos a ver cuánta grasa es lo que tenemos en ese peso eso es lo más delicado, es más, puedes subir de peso y tener menos grasa esto es un kilo de grasa, esto es un kilo de músculo, fíjense, el volumen que ocupa es mucho menor los dos pesan un kilo, este es músculo, este es grasa si empiezas a desarrollar músculo, puedes subir de peso y muchas personas dicen, no, el producto no funcionó, subí de peso si, pero estás perdiendo grasa mi amigo, estás perdiendo grasa la grasa es lo que no necesitas, necesitas músculo, tal vez te faltaba músculo puedes subir de peso, lo importante es que bajes la grasa, eso es fundamental entonces este producto va a estar enfocado de una forma mucho mayor a la presión anterior a que pierdas grasa, a través de la termogénesis ¿qué es la termogénesis? la capacidad de generar calor en tu cuerpo tu cuerpo genera calor ¿cuál es el problema? cuando se alenta tu metabolismo cuando tu metabolismo celular, de lo que habló el doctor Zapue cuando tu metabolismo celular se alenta entonces empiezas a acumular grasa cuando dejas de hacer ejercicio, de lo que estamos hablando con Sheen Balance y Sanky Fit, tu metabolismo se alenta el celular, ¿qué estamos haciendo? con un migrante externo, con alta tecnología, con biotecnología, nanotecnología llegando al interior de tu cuerpo, al interior de las células y aceleramos el metabolismo y entonces tu cuerpo genera calor, naturalmente así es como funciona, así de simple esos son los beneficios de este ingrediente activo llamado T-O-G por termogénesis, T-O-G ese es el nuevo ingrediente activo de Clonifier T-O-G entonces este nuevo producto contiene un C-Demane Reset más T-O-G T-O-G viene de Kioto, de los campos de terreno de que acabamos de ver que es lo que hace, este producto va a proteger a todo tu cuerpo del daño oxidativo que se genera pues por los radicales diarios que ya sabemos por el exceso de grasa, la alimentación, la intoxicación celular y lo interesante es que no contiene cafeína gracias a los procesos que tenemos que no utilizan alcohol porque todo el TBR que te venden para que te prepares un TBR tiene un proceso de extracción usando alcohol en este caso nosotros no usamos alcohol y el producto no tiene cafeína eso es extraordinario porque muchas personas no quieren tomar productos con cafeína este producto no tiene, no tiene cafeína para que lo tengan muy claro los polifenoles, los polifenoles que se encuentran en las hojas de té verde del todo ya en la versión nanotecnológica tienen la capacidad de incrementar el calor a través de la estimulación del metabolismo que va a pasar tus tejidos adiposos los que tienen las células grasas van a empezar a quemar grasa vas a empezar a reducir grasa vas a perder calor vas a perder energía vas a generar un desperdicio del calor tus células adiposas, tus células grasas van a disminuir su tamaño van a reducirse o vamos a buscar si además haces ejercicio y te nutres bien que esto se reduzca en un porcentaje importante por supuesto necesitas tener grasa pero no la cantidad que hoy tenemos para generar sobrepeso o un residuo ¿cuáles son las zonas de impacto del producto? tres, básicamente estómago e intestinos sistema digestivo sobre todo estómago e intestinos para reducir oxidación y absorción de azúcar esta parte que tenía el oxígeno aerobícer que reduce la absorción de carbohidratos de azúcares hacia el torre de sanguíneo sigue funcionando además de esto la otra zona de impacto es el sistema circulatorio reduciendo la agregación que se da en el sistema circulatorio y mejorando la microcirculación semilla cosa que podemos demostrar en nuestros microescales la tercera zona de impacto es a nivel celular nos metemos a nivel celular mejorando la función mitocondrial y eso va a mejorar tu metabolismo y reduce la inflamación celular vas a estar menos hinchado tus células van a estar menos hinchadas menos intoxicadas y vas a estar mucho más saludable entonces esas son las tres zonas de impacto de este producto ¿cuál es la idea? bueno, pues que haya una restauración de todo un sistema una purificación primero restauramos el daño celular vamosàng vamos sweats